La gente es así, amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe de vida, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Tú sientes que cerrar la puerta, nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no sepa nuestro amor ¿Vas a llamar? Es que nos ponte la risa, ya vamos a decir, ¿verdad? Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo el silencio y nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe de vida, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? De decirles que cerrar la puerta, nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no sepa nuestro amor Gracias por ver el video